Puedo enterarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy. Por eso, no he podido estar esta tarde con mi escamizado en la Plaza de Mayo, de nuestras glorias. Pero no quiero que termine este día memorable sin hacerles llegar mi palabra de agradecimiento y de homenaje, uniendo así mi corazón de mujer argentina y peronista al corazón de mi pueblo, que hoy ha subido probar una vez más la grandeza de su alma y el heroísmo de su corazón. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra. Y lo mejor de este pueblo que es Perón tiene que ser defendido así, como hoy, por todo su pueblo, por los trabajadores que han sabido convertirse en escudo y trinchera de Perón, por las mujeres que han dado en esta jornada histórica una lección de fortaleza y de fervor por la causa de Perón y por las fuerzas armadas que han sabido ser dignas de la grandeza de su pueblo. Yo les doy a todos las gracias en nombre de los humildes, de los descamisados por quienes he dejado gustosa en mi camino, tirones de mi salud, pero no de mi bandera. Y los pido con toda la fuerza de mi alma que sigan siendo felices con Perón como hoy para la muerte, porque Perón se lo merece, porque se lo ha ganado y porque tenemos que pagarle con nuestro cariño la sinfamia de sus enemigos, que son los enemigos de la patria y del pueblo mismo. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón, y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. no para mí, sino para Perón, ni para ustedes, para mis descamisados, a todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, para que no hay otra cosa en el mundo, es el amor de Perón y de mi pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!